10 de la mañana desde 4 de octubre, bienvenidos queridos espectadores, ponemos en marcha ya el, bueno, quedan 3 meses para finalizar el año, porque iba a decir el antepenúltimo, sí, el antepenúltimo, mes del año, esto avanza una barbaridad, ya hasta recuperamos las manguitas largas y todas esas cosas, pero bueno, que se nos va el verano, que ya se nos ha ido, ¿no? Bueno, ponemos en marcha un programa que en condiciones normales, que ya lo digo todos estos días atrás, pues en condiciones normales estaríamos de resaca de feria narcos y además supondría lo que siempre ha sido en la sierra, el arranque, el pistoletazo de salida del curso político, porque es verdad que nuestras ferias, que nuestras ferias siempre al final han marcado eso, parece que, bueno, estamos en las celebraciones, en la organización de las celebraciones en nuestra comarca, la de todos los pueblos, Ubrique, Villamartín, Bornos, luego pasamos a Arcos, y a partir de ahí parece que como que empieza la vida política, ¿no? Hasta entonces respetamos un poquito las fiestas, este año todo ha cambiado, este año todo ha cambiado, las celebraciones han sido como han sido y aún así, pues vamos a afrontar un nuevo curso político que realmente yo considero que ya se ha iniciado este mismo mes de septiembre, por eso que digo, porque ya al no haber ferias de por medio, pues la actividad prácticamente ha comenzado después de el leve para un veraniego, que nosotros mismos desde esta casa, pues también propiciamos y hacemos, ¿no? Ese parón veraniego, informativamente hablando, y después pues ya las actividades políticas se reinician, pero bueno, nosotros ya llevamos un mes de actividades políticas, os cuento lo que debería de ser la normalidad, ya que ahora parece que estamos en esas fases de normalidad, de ahora sí la normalidad, la normalidad de la normalidad, y todo ese tema, pero realmente luego hay lo que hay, que todavía estamos ahí, 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 pendientes de ver cómo evolucionan las situaciones. Bien, si hay algo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, en el curso político que está marcando la agenda, que está marcando lo noticiable, que está marcando toda la actualidad en la provincia, y que tiene a la sierra también como protagonista, es, y va a decir, el terremoto, la erupción volcánica, como lo quieran llamar, porque al final es eso, del PSOE provincial, y es que la dirección provincial del PSOE, con Irene García a la cabeza, pues no se ha tomado muy bien, el hecho de perder esa consulta a nivel local, o eso parece, al menos desde fuera, el hecho de perder esa consulta, yo decía a nivel local, no a nivel local, no, a nivel interno, esa consulta a nivel interno, en la formación, para elegir los delegados que van a representar a la provincia de Cádiz, en un futuro congreso en el que se va a elegir al candidato a la presidencia, que fíjense ustedes, fíjense ustedes, la que se lía, fíjense ustedes, la que se lía, hay dos corrientes, dice, la oficial es la alternativa, la oficial es la que, ahora mismo, representa a la dirección del partido, del PSOE, a nivel provincial, Irene García a la cabeza, y la alternativa, Juan Carlos Ruiz Bois, que la está liderando, en nuestra sierra, esta alternativa tiene varias cabezas visibles, ¿no?, yo destaco la de Alfonso Moscoso, que ha sido la persona que, que más o menos, ha liderado todo este proceso en la sierra desde hace muchísimo tiempo ya, bien, pues resulta que esa alternativa la ha ganado a la oficial, pero, fíjense, ¿para qué ganan?, pues ganan para ir a un congreso donde van a decir que Pedro Sánchez es el más alto, que es el más listo, que es el más guapo, que es el mejor presidente de la historia del mundo mundial, como diría mi niña, del mundo mundial, al final van a votar eso, salga quien salga, pero eso no quita que las dos opciones que había sobre la mesa, los irenistas, como dicen, y los que representan a Ruiz Bois, pues parece que empiezan a tirarse los tratos a la cabeza por los resultados de esas elecciones, ¿y por qué?, pues porque ha habido dos asesores de la Diputación Provincial de Cádiz que apoyaban la alternativa, apoyaban la alternativa, que han sido cesados, ¿y de a qué forma?, porque han sido cesados de la Diputación Provincial mediante un mensajito que no ha mandado Irene, no, no, no ha mandado la Seguridad Social, dice, pero oiga, que usted ya ha dejado de ser, está de harta la Seguridad Social, eso se dice, eso se dice, eso se comenta, eso se publica, que eso ha sido así. Nosotros hoy vamos a intentar ir al meollo de la noticia, vamos a intentar aclarar esto con algún protagonista de esa noticia, porque los dos cesados son de la sierra, Antonio Venegas, de Benocad, Miguel Ángel Carrero, de Puerto Serrano. Bien, los secretarios de ambas formaciones, y además los dos, es alcaldes, es un municipio. Mucho se ha escrito por ahí, mucho se ha escrito por ahí, ha corrido tinta, como se suele decir, en el que se habla de las reacciones, que si consideran indignas a la presidenta, que si esto puede ser así, que si esto no puede ser así. Nosotros vamos a intentar de primera mano enterarnos qué pasa, qué está sucediendo, cómo ha sido, que nos lo cuenten de primera mano, a viva voz. Tenemos concertada una entrevista con uno de ellos, que se supone que en breve estará aquí en nuestras instalaciones, y en breve, pues os podré contar de viva voz qué es lo que está sucediendo. Dejo este tema aparcado, no lo voy a olvidar, lo vamos a tratar. Se que algunos dicen, voy a tratar tema político, verás tú la que valía este, la que valía este. Bueno, lo que tiene la libertad de prensa, algunos no están muy acostumbrados a eso, contamos lo que sucede. Yo siempre digo lo mismo, si no queréis que se cuente, pues que no sucedan las cosas, pero cuando suceda hay que contarlas, que ese es el papel de la prensa, hombre, esto es muy sano, practíquenlo, que es muy sano, practíquenlo, de verdad, déjenlo. Dejen que se practique, dejen que se practique, no lo manipulen todo, dejen que los ciudadanos se enteren cómo funcionan estas cosas, que no pasa nada, que los ciudadanos después lo agradecen y ya está, que hoy en día al final nos enteramos con las redes sociales y con todo eso. O sea, que déjenos a los medios también que hagamos esta labor, que es la nuestra, por otra lado. Bien, otra semana más que arrancamos con la misma preocupación, ya digo, no en la zona de la sierra, pero cada día os voy contando un poquito cómo está la cosa en La Palma, cómo está la cosa en La Palma. La situación allí no es fácil, no es fácil y esa nube que ya estamos acostumbrados a ver en esas imágenes que nos llegan allí desde La Palma, pues se ha convertido en un habitual, todo ahí con una nube, esas erupciones volcánicas, esos gases que están constantemente lanzando a la atmósfera, pues es la situación hoy de nuevo allí en La Palma que os cuento y todos los días os muestro imágenes en directo de allí. Ha colapsado en el cono de arriba. Estas imágenes son de hace un ratito, de esta misma mañana, en la que ha colapsado directamente el cono y esos ríos de lavas se han terminado convirtiendo en uno y bueno, la situación parece que incluso empeora, parece que incluso empeora directamente. Así que imagínense, allí los palmeros pues tienen ahora mismo el corazón en un puño todavía, en vilo, están todavía con la situación. Fíjense las imágenes espectaculares de esta misma mañana, ya digo, ha colapsado el cono superior del volcán y la erupción volcánica pues sigue adelante. Yo comparaba, algunos creerán que es de mal gusto, pero bueno, es la realidad. Yo comparaba eso, esas imágenes, ese furor volcánico, esa erupción volcánica, en cierta forma con lo que está pasando en el PSOE provincial de Cádiz. Ahora, le pido disculpas sobre todo a los palmeros más que al PSOE porque creo que al final estamos viviendo una erupción volcánica. Yo os lo contaba y ya tengo a protagonista aquí a mi lado, voy a quitar el ordenador portátil porque me habéis pillado una vez más, pero bueno, esto es el directo y en el directo se permite todo, ¿no? Pues yo por lo menos si no se permite lo voy a hacer. Porque cuando tengo un invitado a mi lado no me gusta tener la pantalla en medio para quitarnos y hoy tengo al invitado. Bueno, porque mucho se ha escrito, yo lo decía en la introducción, mucho se ha escrito de eso que os comentaba, ¿no? De que al final, pues para un congreso del partido hay que decidir qué delegados van a votar a Pedro Sánchez, porque en el congreso, ya os lo digo yo, eso es cosa mía, ¿eh? Se va a votar a Pedro Sánchez, pero resulta que la candidatura oficial, la que lidera la presidenta de la diputación, pues no ha ganado. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque estas cosas tienen la democracia, estas cosas tienen los votitos, que al final uno vota a quien le da la gana. Diga lo que diga el secretario provincial de una formación, diga lo que diga el secretario local de una formación, al final, en este caso, que hablamos del PSOE, el militante del PSOE, pues vota a quien le da la gana, porque para eso paga sus cuotas, para eso tiene derecho a voto y vota a quien le da la gana. Y en este caso han decidido que la corriente de Irene García no ha sido la más respaldada, no va a ser quien más representantes tenga en ese congreso, y eso ha dado lugar a lo que os decía, lo de los SMS y demás, que lo voy a aclarar, yo digo siempre, fuente directa de información, Miguel Ángel Carrero, bienvenido. Buenos días, Antonio. Una de las personas más buscadas ahora mismo en la provincia, no porque haya hecho nada, no porque haya hecho nada, pero yo describía la situación, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, Miguel Ángel, teniéndote aquí en directo, cosa que te agradezco enormemente, porque sé que no son momentos fáciles, es, ¿de verdad por un SMS de la Seguridad Social? ¿Así ha sido? Bueno, en mi caso ni tan siquiera por un SMS. ¿No te ha llegado el SMS? No, yo me enteré a través de un compañero que también ha sido cesado, a él sí le llegó el SMS, Antonio Venegas, y bueno, pues nos informó y nos alertó un poco, y entonces pues entrando yo en la web de la Seguridad Social para conocer mi vida laboral y demás, pues ahí me di cuenta de que también había sido cesado, ¿no? Y esa fue la forma en la que yo me enteré. O sea que, y a partir de ahí entiendo que ni, doy por hecho que ni una conversación ni directa con la presidenta, ni con nadie de su equipo más cercano. Ahora mismo no he tenido ningún tipo de comunicación por parte de nadie, primero no se nos ha informado ni se nos han argumentado los motivos por los que hemos sido cesados, que quiero aclarar también que es muy legítimo, la presidenta de la Diputación tiene potestad del nombramiento y el cese de los cargos, en este caso, de asesoría. ¿No? No se nos han comunicado los motivos, a fecha de hoy yo desconozco cuáles han sido los motivos por los que hemos sido cesados, porque ya digo, dentro del derecho y la potestad que tiene la propia presidenta de ejercer. Eso no lo discutimos nadie, o sea, yo creo que a eso, una presidenta es elegida, tiene un número de asesores, que no sé exactamente cómo se determina el número de asesores, pero los tiene, pues mira, puede poner tantos asesores. Y pone a quien le da la gana, entre comillas, porque digamos que fueron parte de su personal de confianza. Igual que los pone, los puede quitar, si lo dice la ley. Eso no discutimos que la decisión tenga que ser o no. Pero hombre, la forma parece un poco... Hombre, Antonio, además es que ese cese se ha producido dos días después. Claro. Del batacazo electoral, batacazo, no tiene otra palabra, batacazo. Tú que me conoces desde hace muchos años, sabes que me presto siempre a colaborar con vosotros en aquellas cuestiones, sobre todo políticas, de interés de la comarca, de hecho estoy aquí. Aquí está la prueba. Igual que me conoces en ese sentido, también sabes que yo, por ejemplo, que llevo desde el año 2006 en política, no llevo cinco días, llevo desde el 2006, jamás me habrá escuchado hacer algún tipo de declaración contraria ni a los intereses de la formación política a la que represento, ni contra las personas que están en mi grupo político. Podemos siempre discrepar, porque yo creo... Hombre, hay ocasiones, permíteme decirlo en mí, ha habido muchas, porque he tirado ellos, he estado un montón de veces... Sí, pero hay en Puerto Serrano. Pero me has escuchado alguna vez jamás, ¿verdad? Porque yo creo que ese respeto orgánico hay que tenerlo, y sobre todo el respeto a los compañeros y a las compañeras que, con independencia de que discrepemos en algunas cuestiones, porque es verdad, ¿no?, cada uno tenemos una forma de pensar, creemos que tenemos distintas maneras de resolver situaciones y cuestiones, pero todas hay que respetarlas, ¿no? Entonces, a nosotros, y en este caso a mí en particular, que estoy aquí, pero yo creo que Antonio Venega compartirá lo mismo que yo digo, supongo, lo que realmente nos ha chocado son las formas, como tú bien has dicho, son las formas. Y, sobre todo, a mí me gustaría que me dieran un argumento, que ya digo, dentro de los principios que rigen las potestades de la presidenta, ella está en todos sus derechos, pero, hombre, yo creo que, como a cualquier persona, le gustaría, por lo menos, tener una explicación, un argumento de por qué te cesan, ¿no? Y yo creo que las maneras no han sido las correctas. Yo espero que se enfríe esto un poco para poder, por lo menos, sentarnos y que, bueno, tener conocimiento realmente de qué es lo que ha ocurrido, porque yo a fecha de hoy desconozco esos motivos. Tú sabes que se ha escrito mucho en prensa. Eso te voy a decir, hay muchas cosas escritas, muchas palabras en vuestra boca. No se lo puedo decir a Antonio Menegas porque no lo tengo aquí, pero sí a Miguel Ángel Carrero y vuelvo a decir, yo encantado de que estés y de darte la palabra. ¿Cuántas de esas palabras que se han escrito estos días en prensa son tuyas? Porque tú dices, desde 2006 estoy en política. Yo creo que te conozco desde que... Desde que comencé prácticamente. Y he hablado contigo un montón de veces. Sinceramente, no veía yo, cuando he visto publicada, no voy a decir en qué medios, pero cuando he visto publicada, digo, qué calentón tiene Miguel. ¿Pero te cuadra con mi personalidad? Por eso te digo, qué calentón tiene Miguel, para que se haya lanzado al día siguiente públicamente a decir que si la presidenta es indigna, que se ha dicho, que si no merece el cargo de estar. Que no digo que no lo piense o si lo piense. Digo que te hayan lanzado al día siguiente. Bueno, yo es que como... Y tampoco, uno que es periodista, a lo mejor el lector normal no sabe los truquitos que tenemos los periodistas. Tampoco en ningún lugar dice, declaró Miguel Ángel Carrero, sino que dice, ha hablado con ellos, ha hablado con ellos. Claro, es que realmente, Antonio, partimos de la base de que se ha intentado argumentar, en cierto modo, no sé por quién, ni por qué intereses, ni por qué motivos, de que en un primer momento se ha dicho que los asesores no vamos a nuestros puestos de trabajo. Bueno, tú que me conoces las redes sociales, ahora soy menos activo, pero voy publicando constantemente lo que hacemos. Venimos trabajando, por ejemplo, lo último que estamos haciendo con el diputado, porque nosotros realmente somos asesores de nuestro diputado, en este caso. De hecho, tú trabajas adscrito al área de cooperación, correcto, y entonces, pues... La de Pizarro, creo que es. Javier Pizarro. La de Javier Pizarro. Durante este año... Más y que se explica muchas cosas. Durante... Yo es que, de verdad, no... Tú no, pero yo sí. Pero a mí no me... A mí me cuesta, tú sabes cómo yo soy... Hombre, es que Pizarro es de la otra corriente, vamos a ser claros, vamos a ver, porque bien, a ver, yo no quiero... Pero a mí me gusta hacerme el puzzle, y ya te tengo aquí, yo quiero hacer mi puzzle. ¿Tú me lo permites? No, tú puedes opinar libremente también, igual. Yo opino, yo opino. El ejercicio democrático... Está claro. Bueno, no sé yo si se puede, ¿no? Porque después te cesa. Bueno, pero... Yo no... Sinceramente, Antonio, es que yo busco un argumento, y yo particularmente, particularmente no lo encuentro. Me tendría alguien que explicar muy claramente, para que yo llegue a entender, en mi corto razonamiento, qué es lo que ha ocurrido. Porque tú te has encantado por la opción de Ruiz Vos. Yo voy en la lista. Porque tú ibas en la lista. Correcto, yo voy en la lista. Entonces, hay quien me ha preguntado que si se debe este cese a que yo vaya en esa lista. Yo digo que, hombre, que en el supuesto de que eso fuera así... ¿Cuántos vais en la lista? 31. En el supuesto de que eso fuera así, yo creo que, en este caso, Irene, nuestra secretaria general, si una cuestión orgánica la lleva a lo institucional, se estaría equivocando. Esa es mi opinión. Esto es en contestación a quienes especulan sobre si... Hombre, vamos a poner los puntos sobre la lista. A ti te han cesado porque si tú vas contra ella, lo de contra hay que tenerlo en cuenta. Ojo, compañero, que es la frase que utilizáis siempre, ¿no? La palabra que utilizáis siempre, compañero, compañero, si abrimos un proceso democrático, digo yo que cada uno podrá ir donde le dé la gana en el proceso democrático. Pero bueno, aún así, vamos a utilizar esa misma guerra porque al final parece que esto para muchos sí es una cuestión casi bélica. Entonces, podemos utilizar el símide de la batalla y demás. Porque algunos lo convierten en eso. Si tú vas en contra de su lista, de su propuesta para seguir, se puede dar una ruptura de confianza. Por ejemplo, esas palabras no las utilizo yo. Las utiliza Jesús Solís, por ejemplo, que fuera diputado... Secretario de Política Municipal del partido. En su momento diputado provincial incluso, con buen cargo, y después se quedó la diputación con otro cargo por ahí y defendía eso. Pero es que hay falta de confianza. Lo he visto yo en redes. Luego no sé si desaparecerán todas esas publicaciones que aquí... No, pero si da igual que desaparezca en el sentido de... Pero lo dice. Es que hay falta de confianza. Porque hay falta de confianza por lo CESA. Bueno, habría que analizar también cómo llegáis a ser asesores. Pero bueno, si quieren yo ahora se lo explico también a los espectadores porque al final dicen que es de su confianza y la ha traicionado entre comillas. Hombre, eso no funciona así. No seamos niños chicos de colegio que no lo creemos nadie. En los partidos hay corrientes y los asesores se reparten también por corrientes. Porque unos son más de unos y otros más de otros. Os digo yo que cuando... Eso no sé si él lo va a querer decir. Si no lo quiere decir yo no lo voy a obligar. Pero cuando Miguel es nombrado asesor, es nombrado consciente Irene de que no es de su corriente. Por eso nunca lo ha sido. No, pero a mí me... Por eso me chocan más este tipo de decisiones. Cuando has hablado, por ejemplo, vamos a ir por parte para ir... A veces yo me voy organizando un poquito. Organizando un poquito. Claro, en el sentido para que los telespectadores puedan un poco también ordenar dentro de ese cajón de salastre que ahora mismo hay en la prensa, pues ordenar un poco lo que está ocurriendo y lo que yo pienso. A raíz de los comentarios que... Bueno, lo que estábamos hablando. Cuando se... Hay quien especula que aunque pudiera ser un acto de revanchismo o algo así, yo particularmente pienso que no se debe mezclar lo orgánico con lo institucional. En este caso hay dos listas, pero dos listas de delegados provinciales para el Congreso Federal. Es decir, que ni tan siquiera... Correcto, que ni tan siquiera tiene que ver con la provincia. Pero que vaya bien quién vota a Pedro Sánchez. Claro, porque en el federal se va a votar a Pedro Sánchez. Entonces, en el supuesto de que alguien, quien sea, quien sea, se llame quien se llame, en cualquier institución, da igual que sea en Cádiz, en Sevilla, en Málaga, en cualquiera, actuará de esa forma, única y exclusivamente movido por esas cuestiones, no sería digno de seguir siendo secretario general, por una razón muy sencilla. Porque tú no puedes extrapolar lo orgánico con algo institucional. El PSOE es una cosa y la diputación provincial es otra totalmente distinta, que la integran el PSOE y todas las formaciones políticas, en este caso, de la provincia de Cádiz. Por lo tanto, mezclar esas dos cuestiones o no saber diferenciarlas, en el caso de que fuera realizado por un secretario general, ese secretario general no sería digno de seguir ostentando el cargo, porque no debe extrapolar las cuestiones internas del partido con una organización o con un ente institucional. No se deben mezclar. Aquí está casi clarito. No se deben mezclar. No digo que lo digas tú, lo digo yo. Aquí está casi clarito que ha pasado eso, porque ha sido justo por el batacazo. Luego, los secretarios de política municipal, en este caso, a raíz de los comentarios que has dicho que aparecen en redes sociales, tampoco deben ahondar en esas heridas. Yo creo que lo bonito de la democracia, sobre todo de la democracia interna de los partidos, es que existan distintas sensibilidades. Como te he dicho antes, tú puedes tener un criterio, yo puedo tener otro, pero al final estamos dentro todo el mundo de esa formación política, que en este caso es el Partido Socialista de la provincia de Cádiz. Por lo tanto, es un grave error decir que hay pérdida de confianza. Si hay pérdida de confianza dentro de una formación política, no deberíamos no estar no solo en la institución de la diputación de Cádiz, es decir, por esa regla de tres, si en el próximo Congreso Provincial hubiera una nueva corriente dentro del Partido Político, el resto se tienen que ir. No, yo creo que debe reconducirse la situación. Cuanta más sensibilidades haya, mucho mejor, porque enriquecen a la formación política. Y esto no se trata de una guerra o diferencia entre tribus, entre clanes, entre rivales. No, precisamente como hay diversidad de opinión, diversidad de criterios, terminará enriqueciendo la formación política. De hecho, se han utilizado los pizarristas, los susanistas, los griñanistas. Siempre ha habido diferentes corrientes dentro del PSOE. Además, hay gente que incluso ha variado de una corriente a otra. Creo que al final es parte de la democracia. Y lo que normalmente se suele hacer en estas cosas, o por lo menos de eso se jactan públicamente, que se hace, pasa el proceso, se ve cómo se integra todo. Bueno, pues venga, el militante ha hablado. Esta corriente tiene que llevar un poquito más el peso porque el militante lo dice. Pero la otra no se queda en el ostracismo, o sea, no nos aniquilamos todos. Por eso yo decía lo del reparto, entiéndase lo del reparto entre comillas. Como hay diferentes corrientes, pues cuando se hace una representación en la Diputación Provincial, pues se dice que todas las corrientes, que todas las sensibilidades estén dentro de la formación. Y en eso entra ahí los repartos de asesores. De hecho, no sé, a lo mejor allí en Cádiz sí. Para mí, por ejemplo, nunca ha sido un secreto que tú nunca has sido de la corriente de Irene García, aunque fueras asesor en la Diputación Provincial. Bueno, de hecho, cuando Irene García alcanzó la Secretaría General en aquel congreso en el que presentaba también Paco Cabaña su candidatura, yo apoyé a Paco Cabaña. Es decir, desde aquel momento ya, pero bueno, una vez que ha terminado todo el proceso selectivo, pues bueno, nos integramos en el partido, que esa es la esencia de la democracia interna de una formación política. Y que no hay nada nuevo, ¿no? Que no ha habido una situación nueva en eso. No la hay, no la hay. Es que no han ganado esta consulta. Es lo único que yo veo novedoso. Que además no es ni provincial. Claro. Que además no repercute ni directamente en la provincia. No, no, no. Entonces… Es para saber quién va a votar a Pedro Sánchez. Bueno. Porque van a votar a Pedro Sánchez, eso ya lo adelanto yo. No va a tener alternativa a Pedro Sánchez en el federal, va a ser Pedro Sánchez y da igual que vaya 10 de un lado y 5 de otro, o 4 y 16. Da igual. Que en el fondo es la representación provincial del PSOE. Es lo que supone de cara a diciembre. Que es un aviso, es un ojo, que no sé qué. Y a mí, esto ya lo voy a decir yo, Miguel, a mí me da la sensación de que, visto los resultados, ha entrado el mío de cara a diciembre, que es cuando sí se va a elegir quién es el secretario provincial. Creo que es en diciembre, ¿no? Sí, en principio sí. Sí se va a elegir quién es el secretario provincial. Y ahora hay una fuerza que ha tomado mucha fuerza, que es la de Ruiz Vos, porque ha ganado esta cita. Y dice, oye, esto está en crecimiento y esto está decreciendo. Esto puede decantar el secretario provincial. De hecho, ya hay más de uno ahí como loco a ver cómo se hacen afiliados de aquí a que toque. Para variar esto un poquito. Pero en ese contexto yo creo que es cuando tenemos que analizar esto. Como se va a dar esa cita, a mí me da la impresión, y aquí sí que yo me mosqueo personalmente, y voy a decir por qué me mosqueo personalmente. Porque este señor y el otro señor, que a mí me da igual lo que hagan en su partido, eso es cosa de ellos, porque yo no milito en ese partido. No voy a pedir explicaciones a un partido en el que yo no milito. No milito en ninguno, pero en este tampoco. Este señor y el otro señor, al final, para mí que sois eslabones débiles. Porque sois de la sierra. Y la sierra, para algunos dirigentes, sigue siendo lo que es. Pues es una pena. El rinconcito olvidado. Pues es una pena. No somos los medios de la sierra, no somos los pueblos de la sierra, no somos los dirigentes de la sierra. Y lo somos todos. Y me da la impresión de que alguien quería cortar cabeza en plan, el que se mueva no sale en la foto. Y que lo sepáis, que el que se mueva no sale en la foto. Es mi opinión, la de Antonio Romero, lo digo yo. Ese alguien es Irene García y dice, ¿a quién quito? Voy a quitar a fulanito de tal apellido Cornejo. No, no. Voy a quitar a Miguel, voy a quitar a Antonio, que nadie se va a preocupar por ello, a nivel provincial. O sea, que están allí en un rincón que casi ni sé que existe, que es la sierra de Cali, que no van a dar jaleo, no van a dar batalla. Y no voy a crear que esto, en vez de un pequeño terremoto, se convierta en un temblor tremendo. Utilizando el sismi de la palma, no voy a dejar que haya un hilito y que de pronto el cono se caiga y salga la lava por todos lados. Entonces, quito a estos dos, que no van a ser muy complicados, y no me cargo al resto. Me da la impresión, sinceramente. Es mi opinión. Y habéis sido dos peones en eso por el hecho que decimos siempre. Porque tú has sido el alcalde de Puerto Serrano y Antonio has sido el alcalde de Benoca. Y mal que nos pese, mal que nos duela, nuestros dirigentes de Puerto Serrano y Benoca es menos que otras zonas de la provincia. Hombre, es tu opinión. Es muy respetable como tantas se han vertido en la prensa. Habrá quien esté más o menos de acuerdo. A ver cuántos anuncios de diputación me han hecho. Yo lo que te digo es que, hombre, cuando se especula de esa forma, lo único que cabe es que el resto de compañeros y compañeras, independientemente de la corriente que apoyen, les crea inseguridad, se les puede crear incertidumbre, se les puede crear miedos, se pueden sentir coaccionados, se pueden sentir amenazados. Porque, claro, se pueden sentir que estas son otras cuestiones que también aparecen en determinados medios de comunicación. Aquí nadie ha dicho ni que se amenace, ni que se coaccione, ni nadie. Por suerte vivimos en un partido, nuestra organización política es una organización política democrática. Y si así se demuestra, entonces cualquier persona que me vea en mi situación puede sentir miedo. Puede sentir miedo. Por lo que yo he dicho, un aviso de ojo, que el que se mueve no sale la foto. Puede sentir miedo. Moverse mucho. Entonces, yo creo que a la secretaria general, que en este caso coincide con que es la presidenta de Diputación, y al secretario de Política Municipal, les corresponde, creo, les corresponde reconducir esta situación. Porque esta situación, si no se reconduce, si no se reconduce e intenta calmarse las aguas, al final va a crear una brecha muy gorda dentro del Partido Socialista. Y yo creo que no es justo ni para el Partido Socialista, ni para los militantes, que han sido los militantes quienes han votado estas listas. Antiguamente se hacía a través de delegados, delegados nombrados por las agrupaciones. Ahora han sido los militantes, con sus votos, quienes han decidido los representantes de esta lista. Quienes han decidido... Yo aplaudo cuando las formaciones dan ese paso a la democracia, que es un militante un voto. Por eso no choca. Luego ya la norma la decide la formación. O sea, un militante que es el que está apuntado, que está al corriente de cuotas los últimos no sé cuántos meses. Que tiene que llevar no sé cuántos meses en el partido. Lo que quiera la formación. Eso faltaría más, no lo voy a decir yo, cuáles tienen que ser los criterios. Pero una vez que se hace eso, es cuando choca que si un resultado va a un lado o va al otro, tenga consecuencias. Eso es lo que choca. O sea, hacer que el partido sea más democrático, pero después tomas decisiones institucionales por el partido. Que es lo que decimos. Porque yo entendería, incluso si eres secretario, no sé cómo lo llamáis en los puestos. Pero imagínate, Miguel que es un hombre de naturaleza, de medio ambiente. Pues imagínate que tiene el cargo en la provincia, en la ejecutiva de Irene, relacionado con el mundo rural, medio ambiente, no sé qué. Que creo que no lo tiene. Pues yo entendería que Irene dijera, mira Miguel, no. No, porque tú estás en otra lista para dirigir el partido. ¿Cómo vas a estar sentado conmigo en la ejecutiva? Pues creo que te tienes que ir de la ejecutiva. Yo lo entendería. Yo eso lo entendería. El problema está en mezclas. Es lo que te digo. Porque es muy peligroso que el ciudadano veamos que al final esto... Por eso quiero conocer los argumentos, que se me den unos argumentos del motivo por el que se nos cesa. Y ya te digo, con independencia de que la presidenta lo pueda hacer bajo su criterio y conforme ella quiera. Y es muy legítimo. Pero, hombre, a mí como persona me gustaría conocerlo. Y a mí el miedo que me da es que se pudieran estar mezclando lo orgánico con lo institucional. Eso sería un grave error. Yo, desde mi punto de vista, sería un gravísimo error mezclar esas dos cuestiones. Por otra parte, me da miedo de que compañeros y compañeras mías que son asesores o que ostentan otros cargos de confianza o de responsabilidad dentro del partido, ahora mismo se puedan sentir amenazados. Ellos puedan sentir, viendo mi situación, puedan sentirse amenazados, inseguros o que no sepan al final qué es lo que puede ocurrir. Por otra parte, yo me gustaría y confío en que la secretaria general del Partido Socialista y el secretario de Política Municipal sean capaces de reconducir esta situación. Sean capaces porque les corresponde a ello, porque tienen la responsabilidad dentro del Partido Socialista. Son los máximos responsables y son voces autorizadas dentro del Partido Socialista. No pueden permitir que se abra una brecha en el Partido Socialista. Ni mucho menos a través de comentarios en redes sociales pueden alimentar esa ruptura ni esa guerra entre militantes del Partido Socialista. Tienen que hacer justo lo contrario, que es unir al Partido Socialista. Unir a las sensibilidades del Partido Socialista, porque eso es lo que va a enriquecer a esta formación. Y si enriquece a esta formación, al final se va a extrapolar el resultado a los vecinos. Y los vecinos, al final, pues probablemente puedan encontrar más soluciones a sus problemas. Por eso entiendo yo que cuantas más sensibilidades se engloben dentro de una formación política, la van a enriquecer aún más. Cuando me has preguntado sobre la asesoría, pues mira, como tú bien sabes, la gestión, porque aquí hemos hablado largo y tendido de la gestión municipal que hicimos nosotros en el Ayuntamiento de Puerto Serrano, con un juicio incluso que le ganamos a la agencia tributaria, pues yo… Puede gustar más, puede gustar menos, pero la gestión económica yo creo que fue muy buena. Puede gustar más o menos la gestión de migraje como alcalde de Puerto Serrano. Bueno, pero eso es opinable. Porque además yo no soy vecino de Puerto Serrano, ni siquiera voto en Puerto Serrano. Pero la gestión económica, sí, todo el mundo creo que coincide en que fue buena. Pues yo estoy… La situación era muy complicada y pasó de ser muy complicada a que su heredero en la alcaldía, Daniel Pérez, ha cogido la situación mejor que la que lo cogió Miguel Ángel Carrero. Eso hay que decirlo. Cuando un político en su paso por el Ayuntamiento deja la cosa mejor económicamente, que al final es la clave de todo, la economía, pues a mí me gusta decirlo. Bueno, pues en el área en la que yo estoy como asesor, precisamente es el antiguo CAEL, el Servicio de Asesoramiento Económico a los Municipios, y hoy se llama SAEL porque se unificó el SAM con el CAEL, entonces ha desembocado en lo que es el SAEL. Pues yo estoy de asesor en esa área, bueno, estaba de asesor en esa área, precisamente porque la gestión de Puerto Serrano, tú sabes que no me gusta nunca presumir de esas cosas, pero me gustaría que alguien me cogiera a cualquier pueblo, no solo de la provincia, de la comunidad autónoma de Andalucía, incluso de España, me diga qué pueblo ha sido capaz de levantar siete nóminas y media en una situación sin ingresos prácticamente de la administración local y con 38.000 euros en las cuentas, más pagar casi el 40% o el 50% de las deudas que había contraído. Entonces, cuando sea, por eso estoy yo en esa área como asesor, yo no estoy en esa área. Yo conocer lo interno de las cuentas, por eso yo digo que la gestión económica a mí me da la sensación de que fue buena. Pues esa es una de mis funciones. Porque yo como medio de comunicación he vivido toda esa etapa de los impagos, de los siete meses y medio, de los encierros, de no hay manera, de que esto hay que devolverle la llave a la Junta Andalucía para que esto tire y no sé qué, y esa situación se solventó. Pues esa es una de las áreas en las que yo he estado como asesor. Tú decías, es que mientras hablabas me ha salido una sonrisa esa pícara de periodista, decía, y además se dice que los asesores no trabajamos, no vamos a trabajar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué me río? Porque, señores, si eso justifica el cese de los dos, hay que cesarlo a todos. Pero es que realmente, si el propio partido para atacar a los dos compañeros, alguien del propio partido dice, pero es que además los asesores no trabajan, pues césenlo a todos, que es dinero público. Pero es que no es así, yo no lo digo porque... No, no, no está defendiendo de esos Miguel, lo digo yo. Yo lo que digo es que de eso se han corrido ríos de tinta en la prensa, y tú lo has leído, que bueno, que es que los asesores, que no van a trabajar, que no aparecen... Eso es una barbaridad, ¿cómo no vamos a ir a trabajar? Mira, es más, te estaba comentando en las áreas en las que yo he estado destinado, pues bien, con Javier Pizarro hemos estado trabajando durante un año, precisamente los dos asesores que hemos sido cesados, llevamos un año trabajando junto con otra compañera, que es María Colón también, que está en el área, y por supuesto con los técnicos, hemos venido trabajando en la creación de la mesa provincial de la caza, precisamente porque sabéis que vengo del sector medioambiental y es una de las cuestiones y de áreas que controlo perfectamente, tanto esa como la económica. Fíjate dónde yo he estado como asesor, que no he estado allí dando vueltas por los pasillos, no, estábamos en lugares que encajaban perfectamente con nuestra capacidad de gestión. Pues bien, ahora, en breve, ese proyecto va a ser una realidad. De las ocho provincias de esta comunidad autónoma, la provincia de Gádiz va a ser la primera que va a poner en marcha una mesa provincial de la caza en la que se le da voz y cabida a todos aquellos colectivos que han querido participar y relacionados con la gestión cinegética y con la protección de medios. Entonces, ese es un proyecto... Es muy tuyo, porque yo recuerdo incluso en el ayuntamiento has hecho cosas relacionadas con... Sí, es muy mío, es muy mío, pero el diputado, precisamente, es el que impulsa esta iniciativa con la asesoría nuestra... Pero yo me refiero que tus manos se ve ahí detrás, porque te conozco desde hace muchos años, como un director municipal y eso, y sé que es un tema muy tuyo, que hemos hablado... Creo que incluso aquí nos has hecho alguna vez algún... Sí, hemos hablado de caza en alguna ocasión. Date cuenta que en la Sierra de Cádiz, sobre todo, si hay algo que perfila nuestra cultura, es la caza y el mundo rural. Aquí, en todos los pueblos, pregunta, y mayoritariamente la mayoría de nuestros abuelos han sido cazadores. Entonces, yo creo que ha sido un trabajo bonito, ha sido un trabajo duro, porque ya te digo, nos ha costado un año, incluso intentando buscar soluciones en momentos en los que la pandemia está apretando fuerte. Hemos tenido que suspender reuniones, hemos tenido que suspender una serie de procedimientos que teníamos que cerrar y ahora ya se ve el final, ya es una realidad, ya están convocados prácticamente a la mayoría de los integrantes de esta mesa provincial y el día que se haga esa presentación, yo no estaré como uno de los asesores que ha trabajado codo con codo con el diputado y con los técnicos para que este proyecto, que yo creo que va a ser un revulsivo dentro de la Diputación de Cádiz, yo no voy a estar, yo no voy a estar. Entonces, yo por lo menos quisiera que la presidenta de la Diputación de Cádiz, el día que tenga lugar esa presentación, que supongo que ella será quien la presente, porque es la máxima representante de esta institución, pues que sepa que nosotros hemos estado trabajando un año en ese proyecto, que sin ningún tipo de duda le va a dar un impulso importante a la Diputación de Cádiz, porque va a recoger una serie de cuestiones estrechamente relacionadas, no solo con el mundo rural, sino con toda la provincia. Miguel, cuando se vive una situación así, hay dos caminos, el teléfono se vuelve silencioso o el teléfono no para. ¿Te ha llamado mucha gente? Muchísima, muchísima, me ha llamado muchísima gente, nos han mandado mensajes muchísima gente. Ojo, de nuestra lista y de la lista de Irene. Todo hay que decirlo. De la gente de la lista de Irene, me han llamado, me han mostrado su apoyo, me han dicho que, bueno, que mucho ánimo. Que se queden tranquilos, que yo conozco a Miguel, no va a decir... No, no, por supuesto que no. Yo conozco a Miguel. No me lo ha dicho Miguel, pero lo digo yo. Yo me he sentido muy apoyado, me he sentido, en este aspecto, me he sentido, la verdad, reconocido y creo que hay mucha gente que piensa que es realmente injusto lo que ha ocurrido. Pero bueno, que ya está, que es injusto, pero que es respetable. Injusto porque conocen nuestra proyección, injusto porque conocen que somos gente trabajadora, injusto porque saben que nos comprometemos con los objetivos, en este caso, de la Diputación de Cádiz, con los del Partido Socialista y, sobre todo, porque siempre estamos trabajando por el interés general, independientemente de que nos equivoquemos porque cometemos errores como todo el mundo. Yo, la verdad, tengo que agradecerle a todas aquellas compañeras y a todos aquellos compañeros que me han llamado, que me han escrito, algunos que ni tan siquiera me conocen personalmente, han manifestado sus muestras de apoyo a otros compañeros que sí que tenemos relación y contacto directo. También se los quiero agradecer porque personas que no te conocen, por lo menos personalmente, que no te conocen, digamos, en distancias cortas, pero que sí han seguido tu trayectoria de gestión y de trabajo, pues bueno, pues la verdad que es muy de agradecer. Lo mismo que han sonado llamadas, pues también he echado de menos algunas de personas que cuando han tenido situaciones complejas o en su agrupación, en su ayuntamiento, en sus vidas personales, yo me he preocupado y los he llamado. Esas llamadas de algunas no han llegado y esas sí que las he hecho de menos. También hay algunas. Pero bueno, esto no también, yo supongo que cada cual tiene su opinión, son respetables, yo no voy a juzgar a nadie, pero bueno, sí, se han podido echar en falta un par de llamadas. Por lo menos yo principalmente he hecho en falta precisamente la llamada de la presidenta o de alguien que sea una voz autorizada de la presidenta y que diga, oye Miguel, que va a ocurrir esto por este motivo y no me tenga que enterar por la seguridad social. Esa sí la he hecho en falta. Más bueno, algunos compañeros también más cercanos que ya está. Pero yo estoy, ya te digo, me siento, me he sentido de verdad, de verdad, me he sentido muy, muy, muy apoyado y muy comprendido, sinceramente, por ambas sensibilidades. Sinceramente, estoy muy, muy agradecido, si se lo agradezco a la gente con la que he ido en esta candidatura, todavía se lo puedo agradecer más, siempre con el respeto de mis compañeros de lista, a los que están en el otro sector. Porque eso me demuestra que el Partido Socialista, en su interior, realmente está sano. Cuestión aparte, cuestión aparte, son decisiones que pudieran, desde mi punto de vista, pudieran ser erróneas o equivocadas y por eso ya te digo, por eso tenemos un secretario de Política Municipal, tenemos una secretaria general, que yo creo que le corresponde a ellos. ¿Quién es el secretario de Política Municipal? Jesús Solís. Ah, Jesús Solís, a vos, entonces. Mal, amigo. Yo creo que a ellos les toca reconducir, yo creo que a ellos les toca reconducir esta situación. Ellos no pueden alimentar. Yo creo que, si quieres, lo recupero y se lo enseño a los espectadores. En redes ha sido de los que... Yo creo, ¿sabes lo que digo, Antonio? Tú nunca más me habrás escuchado hablar de cuestiones internas del partido. Hablaba de honestidad, de dignidad y todo eso en redes. ¿Sabes cuál creo yo que es la mayor honestidad dentro de una formación política? Resolver los problemas del partido dentro del partido, no en las redes sociales. Los trapos se la van a... Los trapos se la van a... Yo me he visto... Hombre, sobre todo si tienes ese cargo. Por supuesto, por eso te digo... Yo he dicho lo de Jesús Solís y sabe que era Jesús. Ahí estás columpiado. Porque si tú tienes ese cargo, ¿cómo tú eres quien alienta a esa confrontación? Que después, de verdad, que os voy a decir una cosa. No te ofendáis. Después hay mucha vergüencita ajena desde fuera. Porque después se tienen que comer los tuits, las publicaciones. ¿Por qué? Porque después la vida da muchas fuerzas y esto es así. Y a mí me utilizaron una vez un símil, no lo voy a decir que me lo utilizo, pero lo voy a decir el símil, de que al final esto en el partido es una noria. Y hoy te estás montando tú y te subes arriba del todo, pero después te toca bajar y subes otro. Pero no solo en el partido, no solo en el partido, en la vida en general. Entonces, yo cuando veo esos comentarios, sinceramente yo creo que es momento, más que de abrir un partido, de unirlo. Y a ellos les corresponde porque son ellos quienes fueron elegidos en su momento representantes de esta formación política. Ellos no pueden ser partícipes de esa guerra. Yo, que no hay una guerra ni más ni menos, lo que pasa es que desde fuera, cuando existen esas tensiones, porque son tensiones, pues sí que es verdad que puede parecer lo contrario. Pero luego, sinceramente, yo creo que no se puede entrar en ese juego. Las cuestiones internas de un partido se tienen que resolver dentro del partido. Aquí no sobra nadie, aquí no se puede decir, como tú estás en otra corriente y has perdido la confianza, pues lo que tienes que dimitir. No, hombre, por esa regla de tres, cada vez que hay un cambio en un sitio tendría que dimitir todo el mundo, ¿no? Y hay gente que no puede opinar, igual que yo, pero a lo mejor son súper válidos para seguir ocupando el cargo que ostentan. Tú no puedes discriminar a nadie, precisamente, y me reitero lo que te he dicho antes, que la diversidad de opinión... Que los yogures que compras en tu casa te divorcian de tu mujer, ¿no? No puede ser, no puede ser. Vamos a intentar llegar a un acuerdo de los yogures que compramos. No puede ser. Tú, la guerra interna, no es una guerra interna, la discrepancia interna, porque, claro, en los medios luego, pues sí que es verdad que, como se apostilla tanto, pues yo creo que lo que llega el ciudadano, lo que entiende el ciudadano es que es una guerra. No es una guerra, es una discrepancia importante, porque es verdad, porque cada uno defiende una postura, una sensibilidad, pero poco más. Una vez que eso termina, todo el mundo tiene que estar unido, y me reitero lo que te he dicho antes, y no me voy a cansar. En los medios se hace muchas cosas. Yo creo que hasta he leído los asesores díscolos, los dirigentes díscolos... Pero es que eso no puede ser, ¿no? Díscolos... No puede ser, no puede ser. Nosotros, si somos leales a nuestro partido, a la institución, tenemos que ser leales a la presidenta, por supuesto, más que a nadie. Entonces, yo creo que en ningún momento ha habido una palabra más alta que otra. Ya te digo, yo en estos dos días, entre este fin de semana y hoy, me siento muy incómodo, de verdad, muy, muy, muy incómodo, ya no por mi situación personal, ni tan siquiera la laboral, porque dicen, claro, porque... Ese es otro comentario, ¿no? Como, claro, como hay gente que está toda la vida viviendo política, mira, yo tengo 23 años cotizado en la seguridad social. Cotizado en la seguridad social. Siempre has tenido tu trabajo relacionado con la naturaleza, con el campo, con el medio ambiente. Bueno, yo he trabajado para muchas empresas, he trabajado en el campo, que a mí cualquiera piensa que yo he nacido debajo de la falda de mi madre. Escúchame, que yo... Yo te he llamado muchas veces, que no me has atendido, me has dicho, Antonio, que estoy trabajando, hablamos al final de mi jornada, recuerdo etapa de oposición del Ayuntamiento de Puerto Serrano, y era así, normalmente, para hablar contigo me adaptaba a tu horario laboral. Es decir, que ni tan siquiera se nos puede decir que estamos por dinero. Bueno, es más, yo he sido alcalde durante un año y medio sin tener sueldo de alcalde, y después el sueldo que cobraba eran 650 euros. A mí nadie me puede decir que yo estoy por dinero. Pero, precisamente a mí, mira, Antonio, precisamente a mí... Ese sueldo sí que es indigno por un alcalde. Precisamente a mí no me lo pueden decir. Entonces, yo creo, y ya para ir concluyendo un poco, yo creo que si se mezcla lo orgánico con lo institucional, es un error y no es digno de un secretario general. No puede mezclarlo, no puede mezclarlo. Es que yo creo que no se deben mezclar esas cuestiones. Son totalmente independientes la institución con el partido. Ya te digo, desconociendo los motivos... Cuando tú hablas de reconducir la situación, Miguel, ¿hablas de que la situación sea reversible o...? No, yo creo que reconducirla... O por lo menos que se hable. Eso es a criterio de ella. Yo creo que reconducir la situación, me refiero, dentro del partido. Fija, te puedes hacer una idea que no estoy hablándote ni tan siquiera a título personal como diciendo, Guillo, que yo lo que quiero es que a mí me... No, yo lo que no quiero es que el partido se fragmente todavía más por una situación que me ha afectado a mí personalmente y a otro compañero. Precisamente porque compañero y compañera que ocupan nuestro mismo cargo, pues ahora mismo pueden estar muy preocupados. Y yo creo que ese mensaje no se puede dar. No te preocupes, Miguel, van a ganar más los dos de la sierra, porque al final en estas decisiones se nota lo que yo decía. Es mi opinión. Yo sé que tú no has querido entrar muy por ahí, pero es mi opinión. Al final son los dos de la sierra, son los dos de los pueblicitos pequeños. Esto se le corta la cabeza y no se pasa nada. Cosa que creo que se ha equivocado, porque en esta ocasión sí que hay mucho ruido dentro del partido, que a lo mejor no me dieron, pero me da esa impresión. Eso no me lo va a quitar nadie. Yo es que al final me lo llevo todo a la sierra, para que sea una decisión de marico marca. Yo, Antonio, yo la verdad te agradezco que me hayas invitado. En el sentido de que, a pesar de que para mí no es plato de buen gusto hablar ni de esto, ni de las cuestiones que se están virtiendo, tanto en la prensa como en las redes sociales, no me gusta. Es que tú, si tú, bueno, tú me conoces desde hace muchos años y me has seguido, yo sé que me has seguido y me sigues, mis comentarios, mis intervenciones, mis situaciones, es que yo jamás, jamás he hablado de política interna del partido. Es que tú te pones a buscar algún artículo o algo de prensa y te va a ser muy difícil encontrarlo. Entonces, yo ahora me he visto en la obligación... ...de que has tenido situaciones complicadas como alcalde y aún así has sido leal a tu partido, entre comillas. Es que creo que debo serlo, es que creo que debo serlo. A mi partido y, ojo, a mi secretaria general y a la presidenta de la diputación, que lo sigo siendo. Yo voy a seguir siéndole leal porque ellos son quienes me representan. La confianza del diputado con el que he estado la tengo al máximo. O la tenemos, Antonio Venega, María Colón y yo. La tenemos al máximo. Es decir, que nuestro trabajo, que era de asesores con Javier Pizarro, esa confianza la tenemos. Y, ojo, mi lealtad tanto al diputado como a la institución que se representa, que en este caso está gobernada por el Partido Socialista, incluida la presidenta de la diputación, también la va a tener. Esa lealtad la tenemos, ¿por qué? Porque dentro del Partido Socialista existe, y yo creo que va a seguir existiendo, la libertad de opinión. La libertad de opinión y el derecho a decidir. Por eso yo creo, e incido ya para concluir, que ellos deben reconducir esta situación. Esta situación del partido no puede ahondarse más. No se puede partir más. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo de unión del partido. Ellos creo que deben tomar la iniciativa, porque son los máximos representantes y las voces autorizadas de la formación política, con la participación y la colaboración de esta vertiente, o este grupo en el que yo me he integrado, que es la candidatura de delegado de Ruiz Boy. Entonces yo creo que entre todos y todas tenemos que limar esas perezas que para nada beneficia ni al partido, para nada está beneficiando a la Diputación de Cádiz, y mucho menos para nada puede beneficiar a los vecinos. Y ya está, es que no puedo decir... Ya te digo, para mí no es plato de buen gusto tener que salir estos dos días, pero porque creía necesario también aclarar algunas cuestiones de las que se están hablando en determinados medios, redes sociales, llámese como quiera, que, hombre, que realmente yo creo que hay que definirla un poco mejor para no inducir a confusiones, que no se ponga a lo mejor en boca nuestra cuestiones que no hemos dicho, y sobre todo porque, hombre, queremos trabajar en el ánimo de que todo fluya lo mejor posible dentro de las discrepancias internas que pueden haber, que yo creo que son sanas, y ya está, que se reconduzca un poco la situación. Yo te agradezco, Miguel, sé que hay muchos medios que incluso tenían ganas de hablar con vosotros, sé que estas situaciones no son fáciles, porque a uno, y ya he vivido muchas, no yo en persona, pero sí con políticos que al final son cercanos, de aquí de la sierra, que tenemos un trato cercano, y que lo que os entra gana, porque además yo en estas situaciones lo debo decir personalmente, ni siquiera os molesto nunca, me gusta esperar que se cambie, porque sé que lo que os entra gana de verdad es poneros la manta sobre la cabeza, agacharse, porque además os cae toda la presión mediática que ustedes no conocen, pero que al final estas cosas nunca son casualidad, nunca son porque sí, pero al final es cuando te das cuenta que detrás de todo hay siempre algo orquestado, preparado, y en el momento en que eso se inician campañas, que yo lo sé, sé que con vosotros, pues también se ponen en marcha a nivel provincial, de aquellos que se sienten bien agraciados por la dirección actual del partido, pues empiezan a atacar y se utilizan expresiones como los díscolos, los no sé qué, los no sé cuántos, que cuando lo aplican a gente que conocemos cercano decimos, ¿díscolos? Hombre, no. Hombre, yo espero, espero y confío de que no sea así, de que no sean esas cuestiones, y bueno, y ya está, lo que espero es precisamente que a mí, por lo menos, se me dé una explicación, porque a cualquier persona le gustaría tener una explicación en cuestiones sobre todo laborales o, bueno, cuando está ejerciendo un cargo, en este caso como asesor, que a mí me gustaba, que yo disfrutaba, que creo que se ha hecho un magnífico trabajo durante estos dos años, pues, hombre, a mí me gustaría que me dieran por lo menos algunos argumentos o algunos motivos. Hombre, si el argumento es, si es que estaba contra mí para dirigir el partido, ¿cómo va hasta aquí? Pues si hubieran dado ese argumento a Paco Cabaña, por ejemplo, cuando se movió el movimiento de Irene para quitar a Paco Cabaña, que se quitó la democracia del partido, pues no sé qué hubiera pensado Paco Cabaña ahora escuchando estas cosas. Igual lo sabemos, porque Paco también es muy activo por ahí escribir, por ahí... Pero yo es que como no pienso, es que como yo, de verdad, me cuesta pensar de que eso puede ser un motivo, es que me cuesta pensar sencillamente porque eso va en contra de los principios democráticos de esta organización. eso es lo que yo pienso. Es decir, en el supuesto de que se actuara movido por esos motivos, yo creo que eso está totalmente en contra de esos principios, porque es que habrá algo más bonito que la democracia, que la libertad de opinar, siempre y cuando no se falte el respeto. Porque yo creo que aquí todo el mundo puede opinar de lo que quiera, por suerte, por suerte. Yo creo que por suerte vivimos en un país en el que la libertad de expresión todavía se contempla hasta ese punto. Hombre, siempre y cuando no se le falte el respeto a nadie, pero opinar, por tú tener unos sentimientos ya no contrarios, porque si fuera contrarios yo no estaría en esta formación política, estaría a lo mejor en otra. Es decir, yo lo que discrepo o puedo discrepar son con determinadas cuestiones, pero no con la formación política en sí. Es decir, entonces, a mí me cuesta o me costaría entender que ese fuera el motivo, sinceramente, porque entonces estaría totalmente fuera de lugar de los principios democráticos que rigen en este caso al Partido Socialista. Por eso me cuesta tantísimo encajarlo en ese contexto. Y es por lo que quiero una explicación, es por lo que realmente me gustaría tener una explicación. Yo no, no íbamos a tomar la declaración en redes, por ejemplo, de Jesús Solís, porque pensaba que era un militante más y demás, pero al decirme que el secretario de política, o sea, que está metido en todo el meollo de todo esto, solo brevemente para que vean los espectadores. Es que se está haciendo público, ahí lo tenemos en pantalla. La honestidad y la coherencia en política, no se mide, palabras como honestidad, coherencia, se llama Jesús Solís, por si lo quieren buscar ustedes en redes y leerlo entero. Nosotros lo ponemos ahí unos segundos lo que nos da tiempo. Pero es que yo creo, honestidad y coherencia, sinceramente, pues eso parece que falta. No, pero sinceramente, Antonio, yo creo que nosotros, la vertiente que encabeza Juan Carlos Ruiz Boy, somos honestos con el partido, con el Partido Socialista y con nuestros criterios, pero yo creo que ellos también son honestos con el Partido Socialista, tienen que ser honestos con el Partido Socialista. Eso es lo que yo pienso, es decir, yo cuando veo este tipo de mensajes, sinceramente, es que me cuesta organizar ideas porque digo, yo pienso y creo que ellos también son honestos, pero lo que no entiendo es por qué estas cuestiones desembocan en esos tipos de comentarios. No lo entiendo. Es decir, ¿nosotros somos más honestos que ellos? Yo creo que no. Es que yo creo que no. opinamos de forma diferente que ellos en determinadas cuestiones. Tenemos distintos puntos de vista que ellos en diferentes cuestiones. Pero no, por eso soy menos honesto que ellos ni ellos menos honestos que nosotros. Es que a mí me chocan ese tipo de mensajes. y es a lo que yo me he referido tantas veces con que tienen la obligación de reconducir la situación del Partido Socialista, en especial por este tipo de cuestiones. Aquí no se discute ni se está poniendo en duda la honestidad de nadie. Por lo menos yo no la pongo. Yo creo que ellos son tan socialistas como yo o más. Por eso me cuesta trabajo encasillar este tipo de comentarios en una red social y no en el seno del partido que es donde se deben de hablar las cuestiones. Entonces, además, tienen voz en el seno del partido. Una última cuestión porque nos hemos ido muchísimo de tiempo. Lo que pasa es que ahora me tiraron de las orejas en la publicidad y ya está. Pero, una última, última cuestión. Miguel, no sé si la has reflexionado. Si el resultado electoral en este proceso para elegir delegado para el federal Irene hubiera ganado, ¿tú crees que a día de hoy seguiría siendo asesor? Es que no lo sé. Es que yo no. Es que yo sinceramente, como te lo he dicho antes, a mí me cuesta creer que ese sea un motivo, pero no por nada. Porque soy incapaz de pensar que un secretario general de una formación política mezcle lo orgánico con lo institucional. Porque entonces no estaría legitimado para seguir siendo secretario general. No sería digno de ser secretario general si esos fueran los motivos. Precisamente porque las cuestiones del partido se resuelven dentro del partido. Las cuestiones institucionales no tienen nada que ver con el partido. Por eso, si hubieran ganado... A muchos desde fuera nos ha dado la pinta de que sí, de que tú serías asesor. Pero eso, opinión mía, opinión mía y de muchos militantes que también me la han trasladado en estos días. Muchos militantes también me la han trasladado. Pero bueno. Bueno. Lo dejamos ahí porque no lo vamos a saber. No, yo... Irene, yo llevo siete años invitándola a que venga a vernos no sé si ya venía antes de que pase lo que tenga que pasar. Bueno, pues yo ahora iré a Cádiz a ver si... No te voy a decir que la admite porque me parece que no te va a ver. A ver si... Sobre todo a resolver allí unas cuestiones. Iré a despedirme de los funcionarios porque yo me enteré... A mí se me cesó el martes y yo me enteré el sábado creo que fue. Pero ya alertado por... El mismo día que yo, ¿no? El viernes, el sábado no me acuerdo cuándo fue porque alertado... Te enteraste el mismo día que yo, ¿no? Por el mensaje. Entonces, hombre, yo a mí me gustaría despedirme del equipo con el que hemos venido trabajando. Que hemos venido trabajando estrechamente estos dos años a pesar de que se dice... Hay quien dice que no pisábamos la diputación porque hemos trabajado con mucha gente. Diputación de Cádiz puede presumir de que tiene un gran equipo técnico tanto a nivel profesional como humano. Y, bueno, pues yo voy a ir y me voy a despedir de ellos. Voy a recoger la documentación y, bueno, si me encuentro por allí y a alguien que me pueda explicar los motivos pues yo se lo agradeceré. Y, bueno, ya está. Es difícil. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Sí te lo agradezco muchísimo que hayas hecho un buen quecito con nosotros porque sé que no es un momento fácil y sé que además en estos casos soléis dejar que todo baje, que todo se calme. Algunos aprovechan eso en ocasiones. Algunos aprovechan eso porque al final si solo hablo una parte pues se queda solo un mensaje de una parte. Es que por eso me he visto en la obligación de salir y, hombre, por lo menos aclarar una serie de cuestiones porque se ha puesto a lo mejor en nuestra boca palabras que no hemos dicho o que se han interpretado mal y, hombre, yo creo que era necesario aclararlo. Era necesario también que quedara claro el trabajo que nosotros hemos desarrollado en Diputación y, sobre todo, pues, bueno, yo creo que era necesario también precisamente nosotros que hemos sido los afectados, ¿no? Creo que era necesario hacer un llamamiento a esa necesidad de unión y de cohesión de esta formación política que tiene ya muchos años de historia y de trabajo en beneficio de la sociedad en general y yo creo que este tipo de cuestiones no pueden empañar la gran labor que desarrollan muchos compañeros y muchas compañeras del Partido Socialista sobre todo del trabajo que realizan muchos militantes que ni tan siquiera tienen cargos públicos ni tienen cargos orgánicos pero que están trabajando siempre en sus agrupaciones locales y yo creo que ellos no se merecen precisamente que en la prensa aparezcan todo este tipo de cuestiones yo creo que ellos se merecen porque precisamente este proceso electoral lo han decidido ellos que se lleguen a estos extremos yo creo que no se lo merecen y por eso mismo me he visto en la obligación a pesar de que para mí no ha sido plato de buen gusto tú sabes que otras veces he venido aquí he hecho entrevistas tenía muchas ganas pero es que de esto no tengo realmente ganas ninguna no me apetece ganas ninguna y no por mí no por mí porque me parece que estas situaciones no se deberían dar ni tan siquiera en el Partido Socialista ni en ninguna otra formación política pero bueno ha ocurrido así y yo ya te digo me he visto un poco en esta obligación y nosotros tenemos que contarlo y yo lo que espero es lo que yo decía al inicio del programa y tú no estabas todavía aquí yo decía va a haber muchos que no les gusta no sé qué las cosas para que no se cuenten a veces no hacerlas pero como han pasado pues nosotros los periodistas la contamos gracias por habernos acompañado Miguel gracias a vosotros Antonio te dejamos que sabemos que vas para acá diario muy bien venga muchas gracias si tienes alguna respuesta vos nos comentas bueno muchísimas gracias vamos a publicidad que me pasa un montonazo el tiempo pero yo creo que la entrevista requería esa atención en pocos minutos volvemos